Y no podríamos cerrar este especial de fin de año sin saludar a uno de los rostros que a lo largo de estos meses nos ha enseñado muchísimo de belleza. Gabriela Cataño, bienvenida a la hora. Hola, ¿cómo estás? Hola, Natasha. Hola. Soy súper bien. ¿Y tú cómo estás? Felices, felices de cerrar este año con todos nuestros televidentes. Y bueno, cuéntanos cómo te estás preparando ya para finalizar este 2020, esos truquitos de maquillaje. Ay, ay, ay. Oh, my gosh. Bueno, haciendo bastantes cosas. O sea, yo de verdad estoy viendo los episodios de Top Destino porque cada vez que sale yo también aprendo como del mismo porque a veces se me olvidan los looks que hago. Así que a mí me gusta aprender otra vez lo que les enseñé. Y por supuesto, para tener un maquillaje fabuloso para el fin del año, necesitan preparar el rostro adecuadamente usando humectante, prebase. A mí nunca me falta el fijador de maquillaje en spray tampoco para que dure toda la noche. Muy bien. Bueno, ¿cuál crees que ha sido el look exitoso, el más exitoso del 2020 que tú has hecho? Ay, ay, ay. Yo no puedo escoger. Difícil. Me gustaron, me gustaron bastantes, bastantes, ¿sabes? Ok, uno de mis favoritos fue el de Rihanna que usó para el Met Gala. Ese fue un look súper editorial, muy diferente a lo que habíamos hecho en el programa. Y me encantó porque usamos tonos llamativos, tonos diferentes, como azul, azul-gris. Y de verdad fue como un reto para mí para de verdad tener como ese look casi perfecto, muy parecido al de Rihanna. Así que ese me encantó. Muy bien. ¿Cuál crees que son las tendencias en cuanto a maquillajes para el próximo año? Ay, bueno, definitivamente todo lo que tiene que ver con los ojos, ¿verdad? Las pestañas, usar pestañas postizas, pero también hay muchísimos productos que han salido que es como un delineador con pegamento al mismo tiempo, como que las dos cosas. Así que va a ser mucho más fácil para las chicas aplicarse las pestañas postizas. Yo creo con el tema de la mascarilla, definitivamente vamos a estar todavía enfocándonos el maquillaje aquí en esta zona de los ojos. Así que chicas tienen que practicar muchísimo esas técnicas de cómo difuminar, de cómo aplicarse el delineador y todo eso. Para eso te tenemos a ti, para seguir ese paso a paso. Bueno, y además te vemos, Regia, Gabriela, para cerrar este 2020. Cuéntanos, ¿qué te hiciste hoy? Y bueno, ¿qué hice? Pues por supuesto usé iluminador, que nunca me puede faltar el iluminador. A mí me encanta tener ese J-Lo Glow. Hasta me lo apliqué un poquito aquí en el pecho, en los pómulos, o sea, en estos puntos claves, en la nariz. Pues tallas postizas, por supuesto, porque para el año nuevo, para celebrar, o sea, necesitamos tener ese drama en los ojos. Y ¿qué más? Y pues me hice un look usando unos tonos como fríos, o sea, como marrón frío, no cálido, y con un poquito de gris también. Pero también le puse como un toque de plateado. Y eso creo que hizo como que el look final verse espectacular para el new one. Mira, te ves preciosa. Bueno, ¿y qué viene para Top de Estilo en el 2021? Ay, muchísimos looks. O sea, yo sé que al principio de Top de Estilo les estaba mostrando muchísimos looks como que pueden usar diariamente, pero ahora les estoy mostrando más cosas como más atrevidas. Así que prepárense, chicas, porque vienen muchísimo más looks atrevidos, divertidos, y con todos mis trucos ustedes también pueden lograr esos looks de las celebridades. Bueno, y lo que decías tú, a practicar. Tú les das las pautas, pero en la casa, a practicar, aprovechar el espejo y la mejor luz para lograr esos efectos que tanto queremos. Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo, muchos éxitos y felices, a fiestas, feliz año nuevo. Gracias, lo mismo para ustedes. Un beso. Un abrazo.